Realmente el objetivo de ustedes es mejorar su comunidad y en eso coincide perfectamente con el objetivo de este gobierno. Entonces por eso siempre es bueno, además de las informaciones normales que nos da la administración pública, los organismos de inteligencia, los problemas comunitarios como ustedes, no importa, repito, la inclinación política o que no tengan ninguna, lo importante es que respondan a su comunidad, que respondan y que estén en contacto permanente con sus comunidades para que entonces ustedes puedan tener ese contacto con nosotros. Todos, de una manera u otra, estamos empujando hacia el mismo lado, a que el país pueda ser uno mejor y a que cada uno de nosotros tenga el derecho a tener una mejor vida que la que hasta el momento hemos podido vivir. Claro, en sus respectivas formas y con sus diferencias de ideas y de criterios, porque siempre las va a ver, pero que juntos como país podemos ir a hacer el árbol. Señor Presidente, muchas gracias por esta invitación que usted nos ha hecho y yo le pido todos los días al Señor que me lo bendiga bastante a usted, porque usted ha sido el único presidente que se ha acordado de nosotros la Junta de Vecinos. Bien. 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 Bien.